¿Cómo están? Soy su amigo El Gabo Ando, no se olviden suscribirse, darle like, dejar su comentario y pues bueno, hoy vengo con la noticia nada más y nada menos que nuestro amigo el diputado Policito 3 en Atlacomolco, el licenciado Gustavo Cano Monroy, pues logró reunir a toda la clase política de la zona norte, así es, así que vean ustedes, chequen ustedes y vamos a la nota Soy su amigo El Gabo Ando Pues que tal amigo y amiga, pues así nada más y nada menos, como te digo, nuestro amigo el diputado, el licenciado Gustavo Cano Monroy, logró reunir a todos los presidentes salientes de la zona norte del Estado de México y a los presidentes electos para el periodo 2022-2024 así es como tú lo escuchas, para que realmente se logre el trabajo en conjunto, para que realmente se demuestre que la zona norte del Estado de México, pues nada más, nada menos que es la joya, que es el bastión del Estado de México, así es señores y pues bueno, ahí se reunió, ahí tuvieron la sana convivencia junto con la sociedad, junto con los líderes políticos, junto con toda la estructura de la zona norte, amigos y amigas, vaya que les cuento, era un mundo de gente que realmente pues ustedes podrán ver en su talla, así que vamos a escuchar el mensaje realmente vean la nota, chequenos, suscríbanse, denle like, no se olviden suscribirse soy su amigo, el Gabo Andoa, y como dijera nuestro amigo, el diputado, el licenciado Gustavo Canel Monroy, unidos somos más fuertes, así que vamos a seguir trabajando que este próximo año 2022 venga lleno de mucho éxito, abundancia para todos ustedes y pues los mejores deseos de su amigo, el licenciado Gustavo Canel Monroy para toda la sociedad, para todo el Estado de México, para la zona del Distrito Federal y pues a nivel república, como lo es nuestro diputado federal así que feliz año 2022 y nos estamos viendo soy tu amigo, el Gabo Andoa, hasta el próximo video por eso aquí, que es precisamente lo básico de él, es importante que esto nos podamos precisamente procesar correctamente y que ese procesamiento ahora nos permita harmonizar perfectamente lo que tenemos que hacer de aquí en adelante y que sea solamente pensando en la gente, en la gente que nos pidió pero a la gente que nos tuvo confianza, porque cuando ellos debataban algo pensaban que nosotros tendrían la respuesta cuando estuviéramos en los cámaros que ahora tenemos de diputados, de presidentes e integrantes municipales y de integrantes de los ayuntamientos el poder de tener la posibilidad de escuchar las diferentes voces de las generaciones las diferentes voces de quienes conocen, pero también aquellos que tienen las generaciones mayores agradezco mucho a maestra Elia, a Mara, jefe de salud, gracias Paisano, Oscar, la única, Rafa, la doctora Mariela, por supuesto muchas gracias a su ser, a todos, absolutamente a todos los que no pueden reaccionar porque saben que está en mi corazón, pero lo más importante, están en mi agradecimiento gracias delegados, y en 2022 tenemos que ser exitosos, gracias, buenas tardes gracias a todos ¡Gracias! ¡Gracias!